hola que tal chicos soy epi que tal como están bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy muchachos como se encuentran quiero que todo el mundo que está viendo este vídeo claramente esto no es casualidad de la vida brother deja tu like suscríbete si eres nuevo temo decirte o bueno esto va a ser bueno para ti en verdad loco hoy en la mañana yo saben que yo en verdad últimamente ya no sé con muchos vídeos pero de vez en cuando ando por ahí con el celular y me llegan notificaciones de algunas cosas que suceden con escribir y toilet y por ejemplo tremendo es tremendo pero el día de hoy me salió en recomendados este vídeo me llegó notificación vaya porque estoy suscrito a search rc donde pone no es por el filtrado por the fuck boom y eso es todo en verdad lo que sucede es que pone una miniatura bien llamativa donde al parecer nos han dejado un spoiler vamos a averiguarlo en verdad ya les digo yo que últimamente el tío época anda muy ocupado por eso sacó menos vídeos de lo habitual sin embargo me gusta junto a ustedes reaccionar e informarme bueno e informarme de cositas que suceden en el fandom porque a mí me sigue gustando y me gusta demasiado la serie de escribir y toilet y quiero informarme al igual que ustedes vaya entonces vamos a ver qué sucede con search rc que spoiler filtrado habla porque ya me metí al server de the fuck boom y no he visto nada así que vamos a ver y reaccionar eso el día de hoy te deje mi like muchachos antes de comenzar con la reacción quiero decirles no de que pues tengo un canal secundario por si no sabían si son nuevos vaya todos los días estoy sacando vídeos en mi canal secundario que está el link en la descripción se llama epic gamer aquí estamos sacando algunas reacciones a escribir y toilet multiverse que no sube este canal estamos sacando también roleplay diario entonces el día de hoy también saque un roleplay si ustedes quieren que los salude vayan a ese roleplay y comenten la palabra mágica que va a ser hogar vayan a comentar hogar en este vídeo y les voy a estar saludando van a aparecer mis vídeos como están viendo aquí la gente comenta hogar aparece así que ya saben roleplay de hoy epic gamer en la descripción comenten hogar y listo van a ser saludados ahora sí que sí muchachos vamos a ver y disfrutar de search rc a ver que show de una situación muy difícil a ver la batalla final está cada vez más cerca quien de los dos bandos ganará los titanes y la alianza o el científico y los escribidis ok tenemos un spoiler filtrado por la fútbol y en el vídeo de hoy estaremos analizando el y algunos secretos que nos conduzcan a saber qué pasará en la segunda parte del episodio número 67 de escribir y toilet está bien vídeo completo para que te enteres de todo recuerda dejar su like deja en su la apoya al canal y me motivas a hacer más vídeos como éste y también suscríbete y activa la campanita ya saben e igual les dejo el canal de de search rc en la descripción para que vayan toda la gentita que que le gustaría ver sus vídeos y igual vamos a apoyarlo como no brother en verdad en ver el vídeo me gustaría saber tu teoría acerca de este vídeo y si es muy buena le daré corazón y la publicaré en el siguiente vídeo desde el episodio 66 da fútbol nos hizo saber que estaba por venirse uno de los acontecimientos más importantes en la serie de escribir y toile ok la batalla final claro comenzó desde este episodio donde vimos por fin a la alianza atacar la base secreta de los escribidis aparecieron todas las facciones de élite para ayudar en esta batalla pero aún así estábamos en una tremenda desventaja ya que sabíamos que los dos titanes se encontraban demasiado dañados sin los titanes sería muy difícil ganar esta batalla al final pero volvieron pero volvieron los titanes regresaron titán cameraman con un nuevo brazo un poco raro su brazo pero muy épico igual sabes de esperanza ya que después de más de 30 episodios por fin vimos la silueta del titán tv mejorado esto lo que nos indica es que no todo está perdido ya que aún contamos con un titán que se encuentra siendo mejorado para poder enfrentarse contra el científico y los demás escribidis la continuación de este episodio la tenemos en el episodio 67 lo más importante a destacar de este episodio fue la aparición del científico y el regreso de los titanes algo que jamás nos hubiésemos imaginado ya que por lo regular siempre que un titán es dañado se lo llevan a reparar y le hacen algunas mejoras para esto tenemos el ejemplo del titán cámara y el titán tv una de las razones principales por el cual pues también le hicieron mejor al speaker man pero los escribir y toy les lo mejoraron el ojito ahí pero si yo se tuvo su mejora no pudieron los titanes a esta ubicación es por venganza ya que saben que el científico fue el que les puso la trampa además de que él es el jefe de los escribir is hablando del científico ha surgido muchas dudas con relación a él en este último episodio todas estas dudas son con relación a su ojo izquierdo ya que en este episodio se lo vemos de color rojo y en los anteriores episodios era de color marrón si eso eso me estuvieron comentando también ustedes mucho así que muy curioso a ver que la mayoría de la comunidad está comentando que se trata de un científico falso algo parecido a lo que pasó con el bosque escribir y en el episodio 65 dudo mucho que sea falso y les voy a explicar por qué casi por lo regular dafuk boom no repite los mismos temas en nuevos episodios tenemos el ejemplo del titán speaker que después de haber sido desinfectado dafuk boom no volvió a repetir este tema de la infección con otro titán este que estás viendo es el verdadero científico la razón de por qué tiene el ojo rojo es incierta no se sabe pero si lo podemos comparar con el astro escribir y que de igual manera trae los ojos rojos ustedes que opinan que buen dato que buen dato rojo comenten su opinión acá abajo en la caja de comentarios tenemos un spoiler que ha filtrado dafuk boom desde hace mucho tiempo que nos habla de la llegada del titán tv en la segunda parte del episodio 67 claro que no 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 a ver a ver yo no diría 100% seguro la última vez en el episodio anterior había muchos youtubers diciendo 100% seguro que titán tv aparece y eso no sucedió amigo así que 100% seguro igual no diría pero 90% de probabilidad y 10% de efecto tal vez que sí vamos al titán tv de que no con los demás titanes en contra del científico y los demás escribidis el spoiler del cual les estoy hablando es el siguiente a ver si unos episodios atrás lo compartió dafuk boom en su canal de youtube como pueden ver se encuentran los tres titanes reunidos esto es lo que veremos en el próximo episodio en algún momento de la batalla puede que los dos titanes se encuentren siendo superados por el científico y justo en ese momento cuando necesiten ayuda aparecería el titán tv para ayudarlos este spoiler ya tiene mucho que salió apuesto que algunos de ustedes ya no se acordaban de él y otros no sabían que existía esta imagen continuando con el tema de los titanes el enfrentamiento entre ellos y el científico parece estar algo justo ok entiendo vale está bien sigamos ya que son dos contra uno a pesar de que se encuentran dañados pueden darle algo de batalla e inclusive pueden dañar al científico pero no será tan fácil ya que el científico tiene un plan lo más seguro es que les tenga otra trampa preparada esto lo podemos casi confirmar por la expresión en su rostro trae la misma sonrisa del episodio 65 si está como muy confiado igual saben está demasiado confiado este tipo algo aquí va a pasar y va a ser muy malo muy grosero en verdad la trampa a los titanes hay dos cosas que podrían pasar la primera es que lleguen demasiados escribidis atacarlos por lo cual dejaría a los titanes con una tremenda desventaja numérica la otra sería que por fin veamos al voz escribida y mejorado pero no había una mejora tan común como la de anteriores no creo donde sólo le agregaban sus gafas sus láser y armadura las mejoras que tendría serían lo más parecidas a la de un titán se imaginan ver como tú dijiste o sea dafa boom no repite patrones y acabamos de ver cómoda un jimán lucha contra unos titanes entonces para mí sería sumamente aburrido ver otra vez otro jimán pelear contra los titanes me aburriría mucho en verdad no me gustaría eso el boss escribidi con forma de titán un cuerpo demasiado grande algo parecido a un escribidi híbrido pero mil veces más grande si esto llegara a pasar el único que podría enfrentarlo sería el titán tv ya que es el único titán que se encuentra súper mejorado los demás titanes están muy dañados es muy poco probable que derroten al científico escribidi puede que lo dañen pero que lo derroten está muy lejos de pasar ya que sabemos que él es el jefe de los escribidis pero si en dado caso esto llegara a pasar y el científico fuera derrotado que pasaría con la serie de escribidi toilet acaso se terminaría no la realidad es que éste no sería el fin de la serie como en toda organización alguien más tomaría su lugar y hay un escribidi que podría tomar su lugar les estoy hablando del astro escribidi del episodio 60 que intentó traicionar al boss escribidi ustedes se imaginan que el astro toilet llega súper gigante todo chetado con mejora huevón pero que no va a mejorar no creo que el científico lo mejoren tampoco saben que este astro quería derrotar al boss escribidi por todos sus fracasos que tuvo de alguna manera él y sus facciones quieren tener el poder y ser los jefes si esto llegara a pasar sería algo genial ya que la serie tomaría otro rumbo diferente se otros son considerados como seres de otra galaxia basta con ver su cuerpo y lo parecido que son a los ovnis por su platillo volador yo creo que sí yo creo que la siguiente o sea luego de acabar con el científico y todo esto lo que puede seguir los siguientes voz pueden ser los astro a para mí tiene mucho sentido que cuentan hemos visto en otros episodios como alcanzan una velocidad increíble la ya de no son muy poderosos nada velocidad de la luz prácticamente los manda a otra dimensión a otra galaxia imagínense ver a los astros en otro planeta listos para atacar a los escribidis o a la alianza esto que les estoy mencionando le daría más vida a la serie que en algún momento pase a ustedes les gustaría ver algo así con una temática del espacio coméntenme su opinión acá abajo en la caja de comentarios la teoría que elegí de los comentarios y nuevos titanes no titanes del espacio huevón uy ya es la de deis y felipe corondo que dice lo siguiente hay una teoría que dice que hay dos dafug boom el de laura verde está del lado de los escribidis y el otro dafug boom el que no tiene laura verde está del lado de los camera man sólo hemos visto interesante esta teoría que menciona deis y tiene algo de sentido como menciona podría haber dos dafug boom uno bueno y otro malo antes de terminar el vídeo quiero mandar un saludo especial a josé y josé de ese también es por aquí fanático como estás jose te acabo de descubrir en otro lado bueno chicos nada más que decirles recordarles que tengo un canal secundario donde tienen que ir a suscribirse vean último rol de comenten hogar si quieren que los salude en mi próximo vídeo y para acabar ya el vídeo del día de hoy ya saben chicos y chicas que tienen esta versión de cositas escrito y let informándonos sabiendo qué pasa pensando qué va a pasar saben que tengo un servidor de disco porque el link está descripción por aquí en todos mis vídeos en la parte final de mis vídeos estamos reaccionando así que chicos acá leo sus teorías es decir ustedes métanse a mi disco porque está la descripción se meten a teorías y dejan su teoría aquí y yo les voy a estar leyendo a ver vamos leer algunas por aquí la última persona dice no digan si sé cómo exactamente cómo qué día puede subir la parte de descripción 67 se puede subir creo que el día primero entre 31 porque si se acuerdan en el 57 este se subió el 13 y la parte 2 se subió el 18 de agosto a lo mejor no más faltan cinco días estaremos el 29 yo digo a ok lo que este chico trata de decir lo que este suscriptor trata de decir es que esta es una comparativa no de cuando el de fuck boom sacó la parte 1 parte 2 del escribir y todo el número 57 hubieron un lapso de 5 días de una parte a la otra y trata de comparar esa situación con la situación que estamos pasando actualmente en donde el 67 tiene parte 1 y parte 2 entonces se supone que luego de 5 días saldría a la parte 2 no es lo que trata de decir el el suscriptor de aquí que también tiene sentido pero pues quién sabe no creo que sea 100% seguro aquí otro pone dice teoría de escribir y todo el 67 parte 2 los dos titanes comienzan a atacar al científico y atrás viene el g-man y los dos titanes quieren retirarse pero viene más toilets para una emboscada como todos iba como todos se ha perdido el otro extremo de la base de los tememans puede aparecer un titán tv y mata a todos los toiles de su camino salvando a los titanes mientras que se viene la pelea más épica del mundo como ven chicos la gente en mi disco está por ahí este sacando sus teorías así que sí yo la verdad ando últimamente un poquito más desconectado de lo común sin embargo el canal sigue enfocado en escribir y toilet seguimos por aquí reaccionando y pensando qué va a suceder analizando viendo vídeos informándonos así que chicos yo soy epic que nos vemos hasta la próxima cuídense todos y good bye